Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es jueves, jueves primero de diciembre, ya estamos entrando a este mes, al último mes del año. Gracias, como siempre, por informarse y pues hay mucha, mucha información el día de hoy. Gracias a quienes nos sintonizan por Canal 71 de Easy, 50.6 de Televisión Abierta en San Diego. Nuestras redes sociales también están todas activas, YouTube, Facebook Live, por supuesto. Gracias a nuestro equipo técnico, Cintia Costa en dirección de cámaras, Miguel Bañales en VTR, Máster Daniel Rivas, Alejandro García, ingeniero de audio, y en el estudio Mareli González y don Fernando Paz. ¿Le parece? Iniciamos con la información. Alcalde de Tijuana carece de seriedad para ejercer su cargo, opina Alejandra Corral. Con un despliegue de 1.700 elementos policíacos, el Ayuntamiento de Tijuana arrancó el operativo Diciembre Seguro. Apertura de casas en Mexicali está en manos del gobierno de Estados Unidos. Las consecuencias, bueno, los criminales apuestan a inteligencia artificial. Hay que tener cuidado cuando metemos nuestros datos bancarios en ciertas aplicaciones. Alcaldesa de Mexicali asegura que pagó de su bolsa el viaje a la marcha en apoyo a AMLO. Ahora, si le parece, vamos a revisar a detalle la cotización del peso mexicano frente al dólar. Vamos a iniciar primeramente con cotización interbancaria. Y mire, en Ventanilla, la compra 18,74 a la venta 19 pesos con 82 centavos. Casas de cambio, 19 pesos a la compra, a la venta 19,20 centavos. Es complejo el tema de los homicidios en Tijuana. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González, reconoció que en el tema de homicidios en esta ciudad es complejo, debido a que se debe de estar en coordinación con otros dos niveles de gobierno. Asimismo, resaltó que durante este 2022, todos los días se detienen a personas con armamento, logrando asegurar hasta este mes de noviembre un total de 1,100 armas, entre cortas y largas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en este mes que finalizó, 184 personas fueron ejecutadas, con lo que este año suman 1,856 asesinatos. De estos casos de homicidios dolosos, la mayoría fueron cometidos en la zona este de Tijuana. En comparación con los años anteriores, han ido a la baja los delitos patrimoniales, donde todavía tenemos un trabajo que hacer es en el robo de vehículo, pero en todos los demás delitos, robo a comercio, robo a casa habitación, van a la baja. Y en el tema de los homicidios, bueno, pues es un tema más complejo, donde tenemos que estar de una manera coordinada con el gobierno del Estado y con el gobierno federal, por la parte que tiene que ver con la investigación, porque en muchos de los eventos que tenemos en nuestra ciudad, tiene que ver con delincuencia organizada, y ahí la responsabilidad de la federación. Entonces, ese trabajo es más complejo, porque se tiene que trabajar de manera coordinada con los órdenes de gobierno. Sin embargo, sí hemos hecho avances en la parte del fortalecimiento de la institución, en el equipamiento que nos permita trabajar aún y cuando no tenemos los elementos que realmente necesitamos para nuestra ciudad. Entonces, buscamos cómo la tecnología nos ayuda y ahí hemos dado cuenta de los resultados que se han tenido en donde la tecnología es la que nos ayuda. Y en el tema de las armas, pues ya estaríamos hablando acerca de las 1.100 armas de fuego aseguradas por la policía municipal. Todos los días estamos deteniendo a personas con armas de fuego y de esa manera estamos evitando que haya todavía más violencia. En Tijuana, con un despliegue de 1.700 elementos policíacos, el ayuntamiento arrancó el miércoles el operativo Diciembre Seguro, con el cual se busca garantizar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aseguró que las distintas corporaciones del municipio estarán atentas al llamado de la comunidad en caso de ser necesario, ya que buscan disminuir los índices de inseguridad en la temporada navideña. Agregó que durante el pago de aguinaldos se reforzará la presencia de uniformados alrededor de las sucursales de bancos y apuntó que en caso de requerir acompañamiento de policías para el retiro de cantidades considerables en las instituciones bancarias, lo pueden solicitar. Por su parte, comerciantes de la zona centro celebraron la estrategia que implementará el ayuntamiento en esta demarcación. Además del despliegue de más elementos policíacos en el área, también habrá una mayor presencia de bomberos, protección civil y demás corporaciones. Mil setecientos policías, bomberos, gente de protección civil y sus servidores no vamos a descansar en estas festividades, porque no se descansa teniendo el teléfono a un lado, porque no se descansa si estás de turno. Pero ese es el compromiso que tenemos con esta, nuestra gran ciudad. Con este arranque operativo, diciembre seguro 2022, renace una nueva oportunidad para que nuestra frontera pueda retomar la ruta, el curso que siempre ha tenido a nivel nacional e internacional en el ámbito turístico. Esto se verá reflejado en el esfuerzo y las estrategias que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, gracias a la tecnología y a través de las distintas corporaciones y direcciones que la integran. Les pedimos a los ciudadanos que se comuniquen con nosotros a través de los medios adecuados. La línea 911, el botón morado, el botón... Nos vamos ahora hasta Tecate, en donde el miércoles la diputada Alejandrina Corral habló acerca de las declaraciones hechas por el alcalde de Tecate, Edgar Darío Benítez, sobre el ataque armado acontecido en el poblado La Rumorosa, en el que un joven fue asesinado y uno de sus colaboradores recibió cinco impactos de bala. La legisladora de Acción Nacional mencionó que el argumento que dio respecto a la agresión y la situación de inseguridad en su municipio es algo que se viene trabajando con los regidores del municipio que ha quedado sin respuesta y más que enoja, más que enojada, está triste por lo que sucede en Tecate. Más que enojada o feliz, pues estoy triste. ¿Cómo vamos a estar ante esta situación tan lamentable que está sucediendo? Y que vi también la entrevista que hizo con ustedes. Incluso me dijeron que afuera había dicho el señor que cómo nos estábamos cogeando de ahí, que estaba peor Valle de las Palmas y que de Valle de las Palmas no estábamos diciendo nada. El tema de Tecate ya lo habíamos abordado desde antes con el regidor que tenemos ahí. Él había también enfrentado y llevado a cabo eso. Agregó que en su opinión el alcalde de Tecate carece de seriedad para desempeñar su cargo. Y pareciera que se está riendo de los ciudadanos, sobre todo porque en vez de enfrentar su responsabilidad cuando se le cuestiona, responde que la inseguridad es un tema que le corresponde atender a la gobernadora. Manos, sí, 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 es un tema de la gobernadora. No hay ni reclamen ni a ella, no es un tema que pueda resolver la presidencia. Entonces, la verdad es que el señor pues está riendo de nosotros. No tiene seriedad para poder llevar él un buen trabajo como alcalde. Sexoservidoras trans operan en su mayoría en la clandestinidad. Deben contar con su tarjeta sanitaria para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Heriberto Reyes nos presenta este reportaje desde Mexicali. Las y los sexoservidores trans, al igual que los hétero, deben de contar con su tarjeta sanitaria emitida por el Departamento de Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Mexicali para evitar los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Eduardo Campos, coordinador del Centro de Atención para las Enfermedades de Transmisión Sexual, comentó que en Mexicali, las sexoservidoras trans operan en la clandestinidad y son pocas las que acuden por su tarjeta sanitaria. La situación de los trans en Mexicali es que siguen mucho en el clandestinaje, andan mucho. Y nosotros, nuestra jurisdicción, como te lo comenté la vez anterior, es más que nada en bares establecidos. En el reglamento están propuestas para modificarlo y poder acercarnos a ellos en zonas ya más públicas o lugares donde sabemos que desarrollan su trabajo. Esto con el fin de tener cercanía con ellos, que es lo que buscamos, no tanto auditarlo. Expresó que aún con las que acuden por su tarjeta, por diversos factores como la privacidad, la inseguridad y desconfianza, proporcionan datos falsos, aunque en el CAITS cuentan con mecanismos para que esto no suceda. Queremos hacer conciencia a nuestros usuarios del servicio. Es que muchas veces por sus cuestiones de privacidad, del desempeño de las labores que ellos llevan propiamente, la inseguridad, la desconfianza, nos otorgan datos falsos. Y a la hora de querernos contactar es complejo, no tenemos que esperar a que ellos vuelvan a venir. Otro aspecto que dificulta la continuidad de los casos es que muchos forman parte de la población flotante y no tienen residencia permanente en la ciudad. Pero aún así, se hace lo posible por darle seguimiento. También tenemos que tomar en cuenta que es población flotante, hay mucha población que viene de otras ciudades del Estado o de la República. Y ellos sí es un poco más complejo porque no tienen una residencia fija, viven en hoteles, etc. Procuramos, cambian muy frecuentemente de celular. Pero a la medida de que todos esos impedimentos nos lo permitan, nosotros pongamos por sí tener una continuidad en el manejo. De hecho, damos citas continuas, damos seguimiento, aun que ellos hayan salido salios. Destacó que algunos sí acuden por decisión propia y del padrón que se tiene de 2020 a la fecha de los 7,506 sexoservidores y sexoservidoras que reciben atención en el CAITS, alrededor del 1 o 2 por ciento son trans. Femenino es de 7,369 aproximadamente en un histórico que tenemos. Masculino no hay mucho, son 127. 127 masculinos. El trans viene siendo un aproximado muy, muy bajo, te lo voy a decir en porcentaje. Es como el 2 o 1 por ciento de los que aquí acuden. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Muchas gracias Heriberto por el reportaje. Son 7 de la mañana con 11 minutos. Hacemos una pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Chocolate Abuelita, 80,90. Producto Lacto Nutri, 35,90. Avena Gran Vita, 18,50. ¡Sorpréndete! Los brillos de Navidad están en ley. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Me llamo Josefina López Huerta, ya no veía nada y de repente me fui para abajo. Me dijeron que sí necesitaba la cirugía, que ya las cataratas estaban pegadas. Pensaba que mi vida se había terminado. Sucedió lo de la cirugía, no pagué nada. ¿Y qué veo? ¿Y qué he vuelto a nacer? ¿Y qué he vuelto a la vida? Con todo mi corazón, yo se los agradezco. Muchas gracias por seguirse informando. Nos vamos ahora sí directo con Marisol Parra, que nos tiene el reporte de Garitas. Marisol, muy buenos días. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Comenzamos con la grita de San Isidro, que cuenta con 30 puertas abiertas, 190 autos en la izquierda, 500 baby lanes, 100 en línea country y 900 en el cruce peatonal. La grita de Tai, cuenta con 8 puertas abiertas, 200 autos en carreras normales, 150 en baby lanes, 100 en línea country y 500 en el cruce peatonal. Estás sentindo aquí, aún. Muchas gracias a nuestra compañera Marisol Parra por el reporte. Y bueno, nos vamos ahora directo hasta Mexicali, en donde, pues para tramitar la visa estadounidense, los residentes de la capital tienen que trasladarse a Tijuana y eso representa un gasto importante. Por esta razón, desde hace varios meses, la diputada local Amintia Briseño ha realizado gestiones ante las autoridades correspondientes para reaperturar en la capital del estado un centro de atención a solicitantes. El miércoles, la legisladora expuso que luego de varias reuniones con los cónsules de México en Caléxico y el de Estados Unidos en Tijuana, la apertura de un CAS en Mexicali es un tema que le corresponde atender al gobierno norteamericano. Es un tema donde la ciudadanía nos ha exigido, nos ha pedido que toquemos puertas donde sea necesario. Nosotros ya fuimos con el cónsul de Caléxico, que obviamente pertenece acá a México. Fuimos también con el cónsul de Tijuana, de Estados Unidos, donde de alguna manera este tema ya pertenece directamente al gobierno de Estados Unidos. De igual manera sostuvo que solicitaron el apoyo de diputados federales para que se destinen los recursos necesarios para que sea una realidad, ya que la falta de un CAS no solo afecta a los mexicalenses, sino a todos los residentes de la región, incluyendo a los de San Luis Río, Colorado. El CAS de Mexicali cerró en agosto del 2020 como consecuencia de la pandemia. Tenía ocho años operando en el centro cívico de la ciudad y en promedio se realizaban alrededor de 40 mil trámites al año. Que escucharan que es un tema latente, es un tema que exige los ciudadanos de Mexicali, de San Luis Río, Colorado, una ciudad vecina, que los del Valle de Mexicali que necesitan, porque es un duro golpe al bolsillo, el hacer esos movimientos y esos trámites para poder tramitar su visa. Y pues obviamente la justificación que nos otorgaban era el tema del presupuesto. Sin embargo, ellos hicieron el compromiso que van a buscar la manera de que lo antes posible regrese el CAS. Nuestros temas criminales apuestan a la inteligencia artificial. De acuerdo con José Luis Villazana Beltrán, las consecuencias de entregar datos bancarios y personales a ciertas aplicaciones pueden ser serias. Entonces, veamos de qué se trata, o mejor dicho, cuáles son estas aplicaciones. Es Antonio Maya. En los últimos años, las organizaciones delincuenciales están apostando a la inversión de inteligencia artificial con el único propósito de extorsionar a los internautas a través de aplicaciones móviles de préstamos económicos. Estos criminales desarrollan las aplicaciones y las colocan en Play Store, App Store, entre otras, aprovechándose de la necesidad económica de las personas. Los delincuentes han hecho inversiones muy fuertes en tecnología, sobre todo en inteligencia artificial, que les permite en los sistemas poder detectar patrones de conducta de las víctimas. Los patrones de conducta de las víctimas a través del historial, ya sea en Google o cualquiera de sus plataformas de búsqueda, genera ese patrón donde a lo mejor el usuario siempre está buscando préstamos o está buscando formas de diferir sus pagos. Esta inteligencia le da un patrón y una base de datos a estos delincuentes, donde ya con esta identidad digital que hoy día todos tenemos, los delincuentes te contactan, ya sea a través de un correo electrónico, a través de una llamada o a través de aplicaciones que ellos mismos desarrollan y que las ponen en los Marketplace, ya sea de Amazon o de Google, ponen sus datos, les dicen, oye, sin investigación crediticia, te podemos prestar mil pesos, dos mil pesos, tres mil, la cantidad que sea, para que tú la pagues en tanto tiempo, sin intereses, o sea, todo está tan fácil y tan bonito que mucha gente desafortunadamente cae. De acuerdo con José Luis Villazana Beltrán, las consecuencias por entregar los datos bancarios y personales a estas aplicaciones, supuestamente serias, pueden ser garrafales, ya que los delincuentes utilizan la información para solicitar créditos en bancos, provocando que el usuario se endeude. Solicitan créditos en otras instituciones, créditos reales, y sacan el dinero hacia otro lugar. Va unado con una suplantación de identidad, es decir, con toda la información, tu número de tarjeta de crédito, cuando vence, tu domicilio, tu fecha de nacimiento. Lo único que les falta es, a lo mejor, el NIP y la fecha de vencimiento. Y con una suplantación de identidad, bueno, ya con este algoritmo, ya pueden incluso ellos solicitar autocrédito. En entrevista con Sintesis TV, algunas personas aseguraron desconfiar de los préstamos a través de aplicaciones móviles por considerarlas engañosas. No, la verdad no. A las aplicaciones son como así, como por ejemplo, como por crédito y eso, es mejor en cash que para agarrar un crédito, buscar el crédito, no se me hace alguna opción. Los créditos, los intereses son muy altos. Podría ser también el caso, podría ser que te estén robando tu identidad a través de la información que estás entregando. Prefiero en el banco. ¿Por qué? Es más personal y siento que es más seguro. Pues se ha visto muchas casas que hackean las cuentas por internet y cosas así. Porque se me hace un poco inseguro, la verdad. ¿Por qué? Prefiero, sí. Sí, sí, por lo mismo, no le tengo mucha confianza, la verdad. Pues yo digo que sí, por lo que luego se ha llegado a escuchar y eso sí. Los otros medios, compañeros, familiares, mejor, que no cobran interés ni nada, más seguro. Los expertos en el tema recomiendan a las personas acercarse a instituciones financieras serias para solicitar un préstamo económico. De lo contrario, podrían ser víctimas de extorsión. Con el apoyo de Fernando Paz, informó para Síntesis Noticias, Antonio Maya. Tenga mucho, mucho cuidado, sobre todo porque ya viene el pago de los aguinaldos y es cuando se presentan estos fraudes. En otros temas, la alcaldesa de Mexicali asegura que pagó de su bolsa el viaje a la marcha en apoyo a AMLO. Viajó el sábado a la Ciudad de México y regresó el domingo. La presidenta municipal, Norma Bustamante, participó, le comentaba, el domingo en la marcha en apoyo al presidente de la República en la Ciudad de México. Sobre el viaje de la alcaldesa, declaró que no se fue de vacaciones como fue planteado en un medio de comunicación local. Aclaró que se trasladó a la Ciudad de México el sábado y lo pagó de su bolsa. Incluso dijo que como tiene familiares allá, no se vio la necesidad de pagar hospedaje o alimentos. Del ayuntamiento mexicalense declaró que también acudieron por su cuenta el coordinador de derechos humanos y la coordinadora de gabinete, quien pidió permiso sin goce de sueldo. Yo me fui el sábado, me fui el sábado, llegué a la Ciudad de México en la noche, pagué mi boleto con mi propio dinero y no pagué nada de hoteles ni comidas porque allá vi mi familia en la Ciudad de México. Mi hija, mis nietos, mi yerno, me quedo en su casa, como con ellos, me llevan a comer. Así es que el ayuntamiento no tuvo ninguna merma con mi viaje ni tampoco fueran vacaciones. Fui además el sábado y en la tarde y estuve el domingo que de acuerdo al artículo 15, porque mis asesores pues me asesoran. Sí puedo ir a esa marcha en domingo. Sujetos armados se asaltan a una familia y le roban 500 mil pesos. El asalto se registró de manera violenta y se reportó en la noche del martes en la calle Leonor Roswell de la colonia Aurora. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes se entrevistaron con la víctima, un comerciante que junto a su familia sufrieron el asalto por parte de dos sujetos encapuchados y armados que irrumpieron en su hogar. Los agresores obligaron a la víctima a abrir una caja fuerte, robándole la cantidad de 500 mil pesos, artículos de valor y un vehículo Dodge Challenger 2019 color blanco. Se montó un operativo en las inmediaciones del lugar, donde se encontró el automóvil a una escuadra del lugar. Sin embargo, ya no estaba el monto de lo robado. Bueno, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realivar las dirigencias correspondientes a este hecho. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. ¿Qué sé con nosotros? Al regresar vamos a platicar con el maestro Rodolfo Salazar sobre las finanzas familiares en las compras navideñas. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Me llamo Josefina López Huerta. Ya no veía nada. Y de repente me fui para abajo. Me dijeron que sí, necesitaba la cirugía, que ya las cataratas estaban pegadas. Pensaba que mi vida se había terminado. Sucedió lo de la cirugía. No pagué nada. Y que veo, y que he vuelto a nacer, y que he vuelto a la vida. Con todo mi corazón, yo se los agradezco. Baja California, gobierno del estado. En esta Navidad, encuentra precios de regalo en El Florido, a barrotes y carnes. Pulpa larga de res, 124.90 el kilo, qué barato. Fileto de mojara, 79.90 el kilo, qué barato. Jamón de pierna humada, 139.90 el kilo, qué barato. Qué barato. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctenos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación. Gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y bueno, nos vamos a enlazar vía telefónica con el maestro Rodolfo Salazar Ortiz, es jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Vamos a hablar de finanzas, las finanzas familiares en las compras navideñas. Maestro, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ada? Muy buenos días. Muchas gracias. Saludarlos y saludarlas. Igualmente, maestro, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Y bueno, maestro, usted se especializa en finanzas, en el tema también de los negocios, ¿no? ¿Qué tan importante es estar conscientes de las compras ahorita que nos dejamos llevar por el espíritu navideño? Sí, yo creo que definitivamente estar conscientes de lo que vamos a comprar en esta temporada navideña es fundamental. ¿Por qué? Porque como hemos comentado en otras ocasiones en que ustedes nos han entrevistado, en los últimos meses el país y el mundo en general y México ha estado observando niveles de inflación promedio general que esperaríamos cerrar en cerca del 9% anual. Sin embargo, hay conceptos como los alimentos que el nivel de inflación es mucho mayor en cuanto a precios, que estos se han incrementado en cerca del 15 o 16%. Adicionalmente, también, a nivel de los mercados financieros, hemos observado un incremento importante en las tasas de interés por parte de los bancos centrales. En el caso de México, la tasa de referencia que pone el Banco de México es del 10%, que esto también a su vez se refleja en las tasas de interés a las que prestan las instituciones financieras del país. Y en ese sentido, tendríamos que, ante esta proximidad de las compras navideñas, ¿a qué nos estaríamos enfrentando? En primer término, como hay inflación, estaríamos, si pensamos que con la misma cantidad de dinero que anteriormente utilizábamos para compras navideñas, si queremos ejercer lo mismo, obviamente vamos a comprar menos bienes, menos productos. Entonces, ¿esto qué va a significar? Que como hemos perdido poder adquisitivo, vamos a tender a gastar mucho más por este incremento de precios. Y esto que podría implicar que rebase nuestra capacidad de compra y caigamos en altos niveles de endeudamiento. Y esto que significaría, sobre todo, que en los meses subsecuentes, si contratamos un nivel de deuda mayor, aparte de que hay que pagarla, pues obviamente hay que amortizar un monto mayor de intereses por concepto de créditos, que a la larga estaríamos o disminuyendo mucho nuestra capacidad para gastar en otros conceptos fundamentales, como alimentos, o bien caer en un sobreendeudamiento que en algún momento fuera imposible de liquidar. Maestro, yo sé que obviamente estamos, insisto, o queremos comprar lo mejor para nuestra familia, ¿no? Pero hablando de números, ¿también beneficia en la macroeconomía el hecho de que se compre, que se compre bastante en estas fechas? Sí, indudablemente que beneficia, sobre todo porque como hemos conversado en ocasiones anteriores, pues venimos saliendo de una crisis muy fuerte a la que estuvimos sometidos, fundamentalmente por la suspensión de actividades en los dos años de la pandemia. Entonces, sí, obviamente las empresas, todas las organizaciones que ofrecen bienes y servicios, lo que quieren es vender y obviamente también hay que apoyar porque es importante la reactivación económica. Sin embargo, nosotros como consumidores, pues también tenemos que ejercer este sentido de compra de manera responsable. Y yo creo que en esa medida nos beneficiamos todos y obviamente si la parte que ofrece bienes y servicios, también debe estar consciente que debemos o nos deben ofrecer bienes o productos a precios accesibles. Sí, exacto. A manera de conclusión, maestro, entonces, ¿qué le dirían a nuestro público en cuanto a hacer o cuáles serían estas compras más acertadas? Sí, creo que es fundamental que un elemento que debemos todos llevar a cabo es elaborar siempre un presupuesto de compras. Es decir, en una hoja de Excel en la computadora, en una hoja de papel, poner tres columnas, ¿no? Un concepto de gasto, cuánto me va a ingresar, por algunos conceptos de ingresos que tengo y cuánto voy a gastar en la contraparte. De esta manera, de ahí podríamos ir llevando un control de lo que vamos teniendo disponible y lo que va disminuyendo mediante el gasto. Esto permite hacer también un listado de compras de los productos que vamos a salir a comprar a las tiendas, pero también con mucho sentido de responsabilidad, ¿verdad? Para llevar a cabo, por ejemplo, compras anticipadas, que nos permita comparar precios y calidades, por ejemplo, aprovechar las promociones, pero con responsabilidad, porque ya ve que es muy común en esta temporada los meses sin intereses, ¿verdad? Cómpranlo y es a seis o aquí, a doce o a dieciocho meses sin intereses, pero esto a veces también lo vemos como algo muy cómodo, pero podría rebasar nuestra capacidad de pago. También establecer límites de gastos en nuestras compras, es decir, bueno, para las fiestas voy a gastar tanto, para la cena navideña voy a gastar máximo esta cantidad, para regalos esta cantidad, etc. También procurar ser originales en los regalos navideños. Usted decía que es importante impulsar la economía, efectivamente, pero también podemos impulsar la compra de productos locales, comprar productos que elaboran las personas que están a nuestros alrededores, en los círculos de amigos, socialmente, donde hemos integrado en redes sociales una serie de personas que ofrecen bienes y servicios, también por ahí podríamos encontrar buenas ofertas. También es importante evitar las compras por impulso y las compras de último momento, ya ve que a veces el mismo 24 andamos haciendo compras porque se nos ha olvidado todo. Es fundamental también que en los primeros meses del año tenemos todos una serie de pagos, sobre todo de carácter fiscal, que tenemos que llevar a cabo, como el predial de algunos otros, en donde tenemos que tener una bolsa para enfrentarlos y tener presente que el ahorro siempre es importante y procurar del 100% de lo que ingresa en el mes, por lo menos tener un 30% ahorrado para cualquier emergencia. Perfecto. Y finalmente también una recomendación es evitar, en la medida de lo posible, ser sujetos o víctimas de fraudes a través de las compras de Internet, porque en el mes de diciembre se incrementan, de acuerdo a Conducef, en hasta un 10% más. Perfecto. Pues maestro, creo que son excelentes recomendaciones para poder cuidar las finanzas familiares. Maestro, como siempre, gracias por su tiempo y si nos lo permite, pues seguiremos en su momento hablando más de finanzas. Claro que sí, con gusto. Un saludo para todos y todas. Hasta luego. Muchísimas gracias al maestro Rodolfo Salazar, es jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de Ibero Tijuana. Muchas gracias. Y bien, pues después de esta información, nos vamos ahora a nuestro resumen de lo que ha sucedido en México y el mundo. El gobierno federal acusó la falta de claridad por parte de las autoridades de Estados Unidos en torno a la supuesta liberación del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias Lavar, que de acuerdo con versiones periodísticas, no se encuentra ninguna prisión de ese país. En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador llamó al país vecino a aclarar la situación y afirmó que no existen elementos para que Lavarvi deje la prisión a menos que haya un acuerdo. La institución nacional electoral avaló sanciones económicas a partidos por un monto aproximado de 673 millones de pesos por irregularidades en sus ingresos y gastos de 2021. El reporte del INE indica que el 82% de las sanciones se concentran en cinco partidos políticos. Morena, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México. La Secretaría de la Función Pública confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por presunto lavado de dinero. Los elementos federales son investigados por irregularidades por más de 200 millones de pesos. El esquema indica que un coronel y un capitán recibían dinero de empresas que tenían contratos con el ejército mexicano. Una joven de origen ruso de 28 años fue buscada por autoridades de Nuevo León en medio de una ola de desapariciones en el estado. El grupo especializado en búsqueda inmediata perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado publicó una ficha de búsqueda de Oxnac, Recheva o Legovna, quien fue vista por última ocasión en la colonia Cañada Blanca en Guadalupe, conurbado a Monterrey. Noemi Magali, de 35 años, falleció ayer a causa de meningitis aséptica. Es la persona número 17 que muere en el Hospital General 450 dependiente de la Secretaría de Salud de Durango, donde además se encuentran internadas 10 pacientes en terapia intensiva, todas contagiadas en clínicas privadas. Desde el 1 de noviembre, la enfermedad ha causado la muerte de 16 mujeres y un hombre. Noemi, como la mayoría de las pacientes, dio luz en un hospital privado en octubre. En plena sesión del Senado mexicano, el Pleno se vació ante el inicio del partido de la Selección Mexicana contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. El Pleno del Senado se vació cuando se iba a votar la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para el próximo miércoles 7 de diciembre. El presidente francés Emmanuel Macron y la vicepresidente estadounidense Kamala Harris sellaron este miércoles en la sede de la NASA una nueva era de cooperación con la que ambos buscan hacer frente a la creciente militarización del espacio. Macron lamentó que el espacio se haya convertido en un nuevo escenario de conflictos, con acciones que están desarrollando tecnologías capaces de lanzar ataques contra satélites. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid resultó herido levemente este miércoles tras la explosión de un artefacto de fabricación casera que se encontraba en un sobre que llegó a la sede de la legación diplomática. Informaron a la agencia EFE Fuentes Policiales. El explosivo se encontraba en un sobre que recibió el empleado herido y estalló este cuando lo abrió. La agencia del gobierno de Inglaterra, responsable de responder a las emergencias de salud pública, reveló que los errores en un laboratorio de pruebas llevaron a la notificación errónea de decenas de miles de casos positivos de COVID-19 como negativos y podría haber resultado en la muerte de unas 20 personas. Gran Bretaña tiene una de las tasas de muertes por coronavirus más alta del mundo. Tres jóvenes africanos se sospecha de que de origen nigeriano mayores de edad embarcaron de forma clandestina el pasado 17 de noviembre en el puerto de Lagos, en Nigeria, con destino a Rotterdam. El único sitio que encontraron para realizar la travesía y no ser descubiertos fue la pala del timón del buque petrolero, que se encuentra suspendido o bajo el casco de la embarcación. Al menos 16 personas murieron y 24 más resultaron heridas, en su mayoría jóvenes, en un atentado el miércoles contra una escuela en la ciudad de Aybak, en el norte de Afganistán. Un funcionario provincial confirmó la explosión, pero no pudo dar cifras de víctimas ni información sobre las circunstancias. Los talibanes, que a menudo minimizan el número de víctimas, declararon que 10 estudiantes murieron y muchos otros resultaron heridos. El expresidente chino, Jian Semin, que ocupó el puesto entre 1993 y 2003, falleció este miércoles a los 96 años de edad, informó la prensa oficial. En un breve comunicado, la agencia estatal de noticias, Xinhua, indicó que el exmandatario falleció en la ciudad oriental de Shanghái, en la que lideró la rama local del Partido Comunista de China en los años 80. Según el citado medio, Jian murió por leucemia. Bueno, pues ahí está nuestro resumen de lo que ha sucedido en México y en el mundo, incluyendo, por supuesto, lo que sucedió con el encuentro de México en el fútbol el día de ayer. Antes de hacer una pausa comercial, recuerde que en terrazas de Plaza Café, que está ubicada en Gran Hotel Tijuana, su seguridad es muy importante. Por ello, cuentan con todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y de su familia. Viva la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana. Visite esa terraza que tiene una vista increíble. Pausa comercial y regresamos. Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana. La Navidad brilla en ley. Dale alegría a tu familia con los grandes ahorros que tiene ley para ti. Chocolate Abuelita, 80-90. Producto Lacto Nutri, 35-90. Avena Gran Vita, 18-50. Sorpréndete, los brillos de Navidad están en ley. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Anúnciate con nosotros. Obten una cobertura a más de 2 millones de hogares y un alcance mensual de 9.104.000 usuarios en redes sociales. Somos Síntesis TV, tu medio independiente con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación, trayendo para ti las noticias y el entretenimiento que mereces. Noticias, deportes, espectáculos, música y más. Contáctanos al 664-652-7001, extensión 1013. Síntesis TV, tu medio independiente. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Y miren, pues en redes sociales están escribiendo que acaba de sentirse un pequeño temblor en la región. Hubo zonas en donde se vio mucho más, pero un poquito más adelante estamos tratando de conectar con las autoridades, a ver en dónde fue el epicentro y qué dicen los investigadores del CICESE. Pero por lo pronto nos vamos a la siguiente nota de nuestro compañero Ramón. Él nos está hablando precisamente de los albergues y los orfanatorios que siguen trabajando para ofrecer un espacio a la comunidad migrante. Desde los años 90, un total de 12.5 millones de dólares fueron destinados a alrededor de 100 albergues instalados en la frontera norte de México por parte de la International Community Foundation, supliendo la responsabilidad social del gobierno federal, con la que se evidencia la desatención histórica hacia las comunidades migrantes que buscan mejorar su entorno de vida lejos de la violencia que tiene azotado al sureste de la nación. Aquí en la frontera, bueno, creo que son como 100 organizaciones que estamos apoyando localmente. Son organizaciones, son líderes que están trabajando adentro de albergues, en educación, en la salud de la familia, en muchas cosas aquí. Entonces, ICF somos como los técnicos para programas, para fondos, para que los fondos puedan cruzar la frontera. Entonces, nuestro equipo son expertos. Eso quiere decir que podemos mover los fondos para que los ONGs puedan usar el dinero para sus misiones y sus causas. Ante la necesidad de condiciones humanas dignas, las asociaciones civiles están mejorando el entorno de las familias desplazadas con el acondicionamiento de bibliotecas, áreas de recreación, entre otros elementos positivos, mientras esperan ser llamados por un juez norteamericano en uno de los tantos albergues que hay de este lado de la frontera. Pudimos abrir siete espacios, ludotecas, en albergues de migrantes. ¿Por qué? Al llegar los niños que llegan con sus papás a Tijuana, muchas veces, por la incertidumbre, que no saben cuánto se van a tardar en cruzar a Estados Unidos, se quedan como en un espacio los niños. Y no tienen como un limbo entre educativo, de desarrollo. Entonces, al aliarnos con Fondo Unido United Way, encontramos ese huequito. Dijimos, el derecho al juego es un derecho universal. Los niños y niñas de todo el mundo deben de tener un lugar digno donde puedan jugar, donde se puedan desarrollar. Entonces, construimos siete ludotecas en albergues de migrantes. Están hermosas, pueden ir en cualquier momento. Son espacios muy dignos de juego. ¿Y qué queremos? Que se usen, que se desgasten, porque vamos a estar ahí. Esta asociación, tan solo en Tijuana, apoya diariamente con dos mil platillos a once albergues y orfanatos. De no brindarse esta donación, las comunidades migrantes podrían no alimentarse correctamente, ya que las autoridades los tienen en el olvido. Tenemos una cocina en conjunto, las tres organizaciones, que damos dos mil comidas diarias a diferentes albergues y orfanatorios de nuestra comunidad. Albergues que se pueden ir con su pancita llena a la cama. Y puede ser una familia digna, nutrida. Es para la comunidad migrante, familias que vienen atravesando países descalzos, con toda la vida en una mochila y con sus hijos de la mano. Entonces, lo mínimo que podemos hacer por ellos es darles una vida digna en lo que ellos pueden cruzar la frontera. Y lo primero y lo más básico es la alimentación. En esta ciudad, pese a algunos esfuerzos de las autoridades municipales y estatales por ayudar a las personas migrantes, no han sido suficientes debido a que sus condiciones no mejoran mientras esperan resolver su situación migratoria. Para Síntesis Noticias, informó Ramón González. Los cambios bruscos en el clima en esta temporada invernal han provocado en Baja California 222 casos de influenza estacional. De estas, ocho perdieron la vida. El titular de la Secretaría de Salud de la entidad, José Medina Amarillas, confirmó el aumento de personas contagiadas, personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas son los más vulnerables. Medina Amarilla aseguró que cuentan con el suficiente personal médico capacitado para atender esta situación. Sin embargo, apuntó que la ciudadanía debe tomar sus debidas precauciones para evitar contagios. De ser necesario, las personas pueden acudir a un centro médico para recibir atención médica. Estamos esperando porque anualmente existe obviamente una mayor incidencia en casos de influenza. Hemos empezado estas acciones desde hace poco más de un mes. Se empieza siempre con un programa de vacunación oportuna para evitar, obviamente, que a pesar de que se tenga la infección, que esta no se complique. Y sí, desafortunadamente, por la anticipación de la temporada de frío, hemos notado un aumento en los casos. De hecho, hasta ahorita, confirmado por prueba de PCR, que es la prueba más sensible para determinar la infección, llevamos 222 casos. Y desafortunadamente, ya desde la semana pasada nos reportaron los primeros fallecimientos, gobernadora. Han fallecido ocho bajacalifornianos por este programa. Realizan la jornada de concientización por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. El jueves, primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y la Subdirección de la Diversidad de Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana prepara una serie de actividades para brindar información sobre el tema. El titular de la dependencia, Eduardo Rodríguez, indicó que en el evento se otorgarán preservativos, se realizarán pruebas rápidas de detección de VIH-Sida y habrá módulos de información para la ciudadanía general, ya que nadie está exento de padecer la enfermedad. En Tijuana, hasta el momento, no hay un índice de cuántas personas padecen la enfermedad. Sin embargo, se sabe que en el estado de Baja California, el 95% de las personas que contrajeron el padecimiento fue a través de actividades sexuales. Sin embargo, el 5% restante fue a través de jeringas, principalmente personas que se encuentran en situación de calle y en contexto de drogas. Bueno, no hay un índice como tal, pero si nos ponemos a hablar ya a nivel estado, es un 95% de las personas que viven con este problema en Baja California que tienen esta infección, están infectados por el VIH, que lo contraen a través de contacto sexual. Otro 5% es por contacto de jeringas. Estas personas, las personas que están también en contexto de drogas y que, pues algunas en el bordo, etc., pues es por contacto. Y nos vamos ahora hasta la magia de Disney. Lenin Beltrán nos tiene más información sobre este parque de diversiones. Amigos de Síntesis, saludándolos desde el lugar más feliz del mundo nuevamente ahora en Holidays. Esto es el Disneyland Resort, aquí desde Disney California Adventure Park, a mis espaldas, Pixar Pier y precisamente el Festival of Holidays, donde más tarde se va a presentar un show que va a iluminar todo el cielo y que va a ser hermoso, hermoso, que desde lo cual también le vamos a platicar en una otra cápsula. Pero por el momento les quiero platicar de un detalle que me pareció verdaderamente fascinante que ahora se incluye en estos parques y es esto. Esta pulserita se llama Magic Band Plus y es una nueva estrategia, una nueva forma de tener más cercanía y ser parte de las festividades. ¿A qué me refiero? Precisamente en el Festival of Holidays hay un espectáculo llamado World of Color, Season of Light, el cual son unas luces que iluminan, por supuesto, todo Paradise Bay y estas luces encienden al ritmo de esa festividad. Eso te hace parte del escenario y te vuelve uno con el mismo show. Y más cosas que se agregan ahora en los Holidays, como nuevos bocadillos. Y precisamente platicábamos anteriormente con una compañera de aquí del Disneyland Resort quien nos platicaba precisamente de este pase llamado Zip and Save Your Pass, el cual te permite obtener ocho bocadillos en diferentes establecimientos que se encuentran por todo el Disney California Adventure. Así que vengan rápidamente y sean parte de la nueva festividad que llega a Disneyland Resort Holidays, el Festival of Holidays que comenzó a partir del 11 de noviembre, mejor dicho, hasta el 8 de enero. En estas festividades usted puede ser parte y, por supuesto, llenarse, llenarse de toda esta magia y toda esta festividad hermosa que nos gusta tanto como son las épocas decembrinas. Ya se acercan de Navidad, se acercan los regalos, la familia, juntarse. Y qué mejor manera de hacerlo aquí en Disneyland. Continuamos con más porque todavía tenemos muchas cosas que queremos compartirles desde aquí, desde Disneyland para Sintesis TV. Muchas gracias a Lenin Beltrán. Y hablando de la magia de la Navidad, no se pierda este próximo martes 6 de diciembre el Bazar Navideño a beneficio de la Fundación Eman Chondo de Bustamante. A partir de las 10 de la mañana podrán disfrutar de rifa, café y muchas sorpresas más. Para mayor información usted puede comunicarse al teléfono que está en pantalla, 663-403-3994. Así que está cordialmente invitado. Repetimos, es el próximo 6 de diciembre para que vaya de compras a este Bazar Navideño en beneficio de Fundación Eman Chondo de Bustamante. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros ya regresamos. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos personal con enfoque en radiología, título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación en horarios. Hospital del Prado. Paga hoy y ahorra en multas y recargos. 90% al pagar tu pedia al ISAI en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24. Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido un uso para fines distintos... Estamos de regreso y nos vamos al pronóstico del tiempo. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí ya tenemos lista toda la información para ustedes. Y comenzamos con nuestro municipio de Tijuana. Jueves amanece nublado y así permanecerá durante todo el día con una máxima de 16 grados, una mínima de 11. Viernes aumenta un poco la temperatura, máxima 19, baja de 10, con un clima igual nublado. El sábado va a ser muy similar al día anterior y por último el día domingo una máxima de 20 grados, una baja de 10. Y bueno, recordamos también que para el día viernes se pronostican fuertes vientos que rondarán de 13 a 34 kilómetros por hora. Y también recordarles que estas temperaturas son aproximadas y pueden cambiar en cualquier situación del día debido a los cambios de la atmósfera. Nos vamos con el condado de San Diego. Juego jueves amanecemos con lluvias pero moderadas, así que no se asusten y no olviden tomar las precauciones. Recuerden salir con tiempo ya que se hace mucho tráfico, el paraguas, el abrigo y todo lo que se necesita para poder disfrutar mejor el día. Máxima de 15 grados, una mínima de 12. Y así continuamos con el día viernes que amanece nublado y así permanecerá durante todo el día con una máxima de 18 grados, una baja de 11. Y el sábado será un clima parcial nublado, máxima de 17, una mínima de 10. Y por último, el día domingo amanece nublado nuevamente con una máxima de 18 grados y una mínima de 10. Continuamos con el pueblo mágico de Tecata, que las temperaturas son más frescas. Jueves amanece nublado con una máxima de 12 grados, una mínima de 6. Y así continuamos con el día viernes, máxima de 16, una baja de 7. Sábado sale un poco el sol pero será parcial con una máxima de 19 grados y una mínima de 6, fresca. Y por último, el día domingo, máxima de 19 grados y una baja de 8. Ahora nos vamos con Mexicali. Aquí las temperaturas son un poco más cálidas. De jueves a domingo van a ir aumentando. Las máximas rondan de 20 a 24 grados. Y las mínimas nos esperan frescas de 7 a 10 grados centígrados. En cuanto a los ambientes del cielo, nos esperan climas parcialmente nublados y nublados en su totalidad. Nos vamos con Rosarito, nuestra ciudad vecina. Jueves amanece nublado y así permanecerá durante todo el día con una máxima de 15 grados, una baja de 12. Para el día viernes se registra una máxima de 17, una mínima de 13. Sábado nos espera un clima parcialmente nublado, máxima de 17 grados nuevamente, una baja de 12. Y por último, el día domingo, un clima nublado en su totalidad nuevamente, con una máxima de 18 y una baja de 13. Por último, nos vamos con el puerto de Ensenada. De jueves a domingo se registra en temperaturas máximas de 17 a 19 grados. Y en cuanto a las mínimas, nos esperan frescas de 9 a 11 grados centígrados. Los ambientes del cielo serán climas parcialmente nublados y nublados en su totalidad. Muy bien, hasta aquí el pronóstico del tiempo y también aprovecho para invitarlos que estaremos grabando en vivos del clima para que no se lo pierdan durante las mañanas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alison, por el reporte del clima. Mire, antes de despedirnos, recuerde que en síntesis tenemos nuestra sección reportero urbano. Nos puede enviar por mensajes sus fotografías o videos de sus denuncias ciudadanas. El equipo de síntesis lo apoyará compartiendo la información a través de sus redes sociales y, por supuesto, a través de televisión. Sea parte de nuestro equipo desde su comunidad. Con esta información nosotros nos despedimos. Les deseamos que tenga excelente día, por supuesto, en compañía de su familia. Y Hola California se inicia ya a las 8 en punto.